Hola amigos de Youtube, como no les he traído muchos creepypastas, hoy les traigo un creepypasta inspirado en uno de mis sueños que tuve hace tiempo, sin más rodeos empecemos. Estaba yo, como de costumbre, jugando en mi celular, era de noche, mis padres habían viajado y yo me quedé solo en mi casa con mi hermano, él estaba en mi cuarto jugando gran fantasía, yo no le veía la gran cosa a ese juego, pero bueno, continuando, escuche un ruido muy raro que provenía de afuera, yo antes creí que era de mi celular ya que llevaba audífonos, pero fui a revisar, en eso me tope con algo que jamás volveré a olvidar, una figura que quedara marcada en mi mente para siempre, era una persona delgada, alta, con traje pero su rostro estaba tapado por la oscuridad, no me lo podía creer, parecía Slenderman, lo había visto en otros creepypastas, creí que era falso, pero ahí estaba, mirándome, oh, así parecía ya que su rostro no lo podía ver, fui a mi cuarto a decirle a mi hermano, pero él no estaba, lo busqué por toda la casa, pero no aparecía, luego me armé de valor, y algunas armas, y salí afuera, la calle no parecía normal, mucha tiniebla, oscuridad, y temor en el aire, fui hasta donde vi la figura extraña, pero en ese momento me desmayé, cuando desperté, estaba en un bosque junto con mi hermano, Slenderman estaba ahí quieto, yo me levante le intente aturdir para que pudiésemos escapar, pero se volteó me penetro con ese su rostro en blanco, y me quede paralizado, pero luego me armé de valor y corrí, no mire atrás solo corre, le dije a mi hermano que corriera, y que no se detuviese, corrimos pero me agarró la pierna, Slenderman intento agarrar a mi hermano, pero logre que se enfocase solo en mi, el escapo, pero yo me quede, no sabía lo que me iba a pasar, estaba aterrorizado, pero recordé algo que me habían contado, algo que no tenía sentido, pero era mi única salida, era que si mirabas a Slenderman fijamente al rostro, no te haría nada al menos que te des la vuelta, yo lo hice y, milagrosamente funciono no deje de mirar a donde él estaba, hasta que en contra a mi hermano parado junto a un auto de la policía, me sentí más aliviado, nos fuimos a casa y juramos jamás contarle esto a nadie, pero ya no lo puedo contener ya que Slenderman me tortura día y noche en mi mente, así que espero que esta tortura termine contándoles mi historia. Bueno esa fue la creepypasta ya saben, comenten suscribanse no olviden suscribirse manito arriba y compartan el vídeo hasta otro vídeo adiós. ¡Suscríbete al canal!